Bueno, miren, aquí tengo el cafecito, pero vienen con boba, pero aquí están mis princesas, ahorita voy a decirles que si quieren probar estas bolitas que tienen aquí, el cafecito. Vamos a decirles, princesas, ahí salió una, la flaquita, ahí viene la otra, ahí viene la clarita y el cachetito de bomboncito. ¿Qué? Bueno, quiero decirles algo. ¿Qué? ¿Quieren probar algo? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver a ver si les va a gustar, ¿ok? ¿Qué? ¿Quieren probar esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Miren, 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 miren el cachetito. ¿Quieren probar estas bolitas que tiene este café? ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, la que vino primero ¿Quién vino primero? La blaquita Ok, la blaquita Tráete otra cuchara clarita Para que te lo comas aquí con esta cuchara A ver, vamos a ver Vamos ¿Cómo sabe? Café ¿Cómo saben las bolitas? No saben nada, saben como a gomitas A ver, ok Ella quiere probar, ok A ver ¿Encuentra? ¿Pero con tú y el café? A ver, vamos a ver A ver Cuidado Está bien, ahorita le limpiamos ¿Qué sabe? ¡Clarita! ¿Sabe rico, Clarita? ¿Dónde te fuiste? Y la blaquita sí le gustó Ok, el cachetito de bomboncito ¿Dónde está? Otra cuchara Otra cuchara Otra cuchara No le hace la misma Está bien No tiene que ver nada ¿Dónde está? ¿Se fue a esconder? Tráiganlo, tráiganlo Tráiganlo para que pruebe A lo mejor no quiere A lo mejor no quiere No quiere probar los cachetitos No quiere Ok No, se lo perdió Se lo perdió el cachetito de bombon Se lo perdió ¿No quieres? ¿No quieres? Ahora es el día de la probada ¿Quieren probar otra cosa ¿Quieren probar otra cosa que tengo aquí? ¿Qué? Pues ahí les va Ahí les va ¡A pesa! ¡Eh! Son nachos ¿A pesa? ¡Ay! ¿A pesa? ¡No! ¿Cuál la pesa? Mira, está bien rico ¿Nachos? ¡No! Son tostaditas con queso ¡Flaquita! ¿No quieres? ¡No! ¡Ay no! Los hice correr No quieren Dicen que huele muy feo Que huele a patas ¡Jajaja! ¿Huele a qué? ¡Flaquita! ¿A qué huele, Flaquita? ¡No! ¡Solamente así los hice correr! ¡Ay no! ¿Cachetito de bombon? ¡Lámelo, lámelo, lámelo! ¿Otro? Bueno, pues No, nomás Dijen que una probadita No todo el vaso Yo quiero otro A ver pues ¡Uy, cuidado! Van a limpiar, eh Porque salimos ¡Dame! ¿Sí les gustó la? ¡Dame! No es todo porque Les gustó la bolita Sino les gustó el café ¡Dame! ¿El café? Está bien emocionada ¡Sí! A ver ¡Con café! ¡Con café! ¡Con café! ¡Con café! Dale lo que quiero Que le prueben El cachetito de bomboncito ¡Sí! Le voy a el cachetito ¡Con ti! ¡Con café! ¡No quiere! Ok, ya se fue A ver A ver el cachetito ¡Cachetito, ven! ¿Dónde estás? A ver el cachetito de bombon ¿Al fin? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe cachetitos? Cómetelo Ya lo sacó No le gustó ¿A qué sabe cachetitos? ¡Sabe como a qué? ¿Como a café? ¿Como a café? Sí, es café Pero con bolitas de... A mí me gustó Yo me la voy a llevar A mi mamá Y ya casi nada ¿Te gustó? ¿Me lo vas a quitar Mi cafecito? Sí No, te lo regalo Para que lo pruebes Acabas bien poquito Te lo doy ¡Cómetelo! ¡Una! 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 A ver ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, vamos! ¿Te salió la bolita? A ver, otra vez ¡Otra vez! Está bien contenta Con el café Y sí Sí, dicen que con el café Te va a dar más energía Laquita El cabecito A ver ¿Esto es como dice la bolita? Está buena la bolita ¿Va? Se ve como Como a gomita ¡Viene! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Esto es como la bolita! A ver Nomás poquito El cachetito de bomboncito Porque no Él no come mucho Ya Al cachetito de bomboncito Ya no le den Valeria Laquita Ya no le den tanto ¿Ok, mi amor? ¿Los puso? ¿Qué? ¿Qué les puso el café? ¡Ay, no! Ya no les voy a volver A dar café ¡Ay, no! Pues así me la paso El fin de semana El sábado Y el domingo Que aquí están las princesas Mírenlas, mírenlas, mírenlas ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! Como les digo Ya no les voy a dar más café Ya estuvo, ¿ok? Ya no más café ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pues ahí quedaron Ya bien cansados ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado!